Y ahora un avance informativo de Noticias 34. Los partidos Demócrata Popular, PDP, Movimiento Democrático Alternativo Moda, Cívico Renovador, PCR, Unión Demócrata Cristiana, UDC y Acción Liberal, PAL, proclamaron este fin de semana al aspirante presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, como su candidato presidencial, quien aseguró que a él y a estas organizaciones políticas los une el principio de la pluralidad y convergencia democrática, así como el deseo de avanzar en el desarrollo económico, social, político y cultural de la nación dominicana. Con esta decisión, estas organizaciones políticas comenzaron a definir su postura de cara a las elecciones de mayo del año próximo, a solo días de que se cumple el plazo para presentar ante la Junta Central Electoral. Castillo manifestó que este triunfo, que será la victoria de la política, la cual ejercerá con respeto y teniendo como base las propuestas en procura de solución a los problemas de los dominicanos. En los actos de juramentación acompañaron a Castillo, su jefe de campaña Rubén Bichara, el miembro del Comité Central, Francisco Domínguez Brito, el secretario de Asuntos Electorales del PLD, Danilo Díaz, del sector externo, Marius de León, entre otros altos dirigentes y militantes pledeístas. Para Noticias 34, soy Fabio Lora. Para hacer tus denuncias, escríbenos a nuestro WhatsApp, 809-579-3674. Morro TV, Canal 34, se ve diferente. ¡Gracias! ¡Gracias!